¿Qué tal guapos? Estoy yo aquí para hacerles este vídeo, así que no me digan que extrañan a Marco porque Marco no está disponible y él no quiso hacer vídeo Pero yo les voy a traer un videazo para que se entretengan, este vídeo va a estar lleno de información, lleno de cosas nuevas, no cosas aburridas como las que hace Marco A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal chicos? Bueno, no le hagan caso al boss de ardilla Vamos a traer este vídeo de Ouros nivel 1 al 100 Ya que tiene aproximadamente un tiempo que lo conseguí y apenas voy a hacer la review de nivel 1 al 100 Se me hizo buen momento para hacerla y pues bueno, ¿por qué no? Y pues bueno, vamos a pasar a dejarlos con la alimentación de nivel 1 al 100 Y al final del vídeo les voy a hablar de dos Ouros diferentes Si así es chicos, dos Ouros que son algo diferentes Y pues ahí no le hagan caso al boss de ardilla que según que es muy bueno y todo eso, pero no le hagan caso Bueno, voy a pasar a dejarlos con la review de Ouros nivel 1 al 100 ¿Vale chicos? Y los veo al final del vídeo Vamos allá ¡Gracias! 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 Vale vamos a empezar a runear lo que viene siendo Aorus Como pueden ver ya le he puesto dos runas de vida Y pues ahora vamos a ponerle una runa de velocidad grupal Para que potencie a los amigos Vamos a ponerle esta nivel 6 Ya que lo voy a usar para las batallas de alianzas Y pues bueno antes de pasar con la batalla PvP Voy a mostrarles algo aquí Que como pueden ver el rasgo de este Aorus Que dice proporciona inmunidad al aturdimiento y a la congelación Vale chicos ya que hay dos diferentes Aorus Deben de estar muy al pendiente de eso Y si su Aorus en dado caso es como este otro que está por aquí Que van a ver a continuación Que como ven aquí vamos a ver sus habilidades Bueno vamos a ver su rasgo Que dice proporciona inmunidad al aturdimiento Eso quiere decir que si se va a congelar Solamente no se va a noquear Y yo les digo que si les salió así Pues mándenle un mensaje a la Social Point Y a lo mejor se lo arreglen Yo no lo he hecho Pero he escuchado que si mandas un mensaje a Social Point Tal vez te arreglen lo que viene siendo Aorus Y te lo pongan con inmunidad al aturdimiento Y al congelamiento como tal y como dice ahí Y pues nada No pierden nada con calarle Y si tienen un Aorus que se congela Pues mándenle un mensaje a Social Point Y por ahí tal vez les arreglen el problema Y vale chicos Ahora si vamos a pasar con las batallas PvP Y por ahí tal vez les arreglen lo que viene siendo Aorus Y por ahí tal vez les arreglen lo que viene siendo Aorus Y por ahí tal vez les arreglen lo que viene siendo Aorus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!